Música No me quiero hacerlo porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hables de cara, no arrepentir La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres conmigo a mi brazo Y armarse los de cabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque yo no he pedido Que si me perdones y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la vida es pintada entre mi y el deseo El deseo de arranca en tu voz en segundos y besa el cuerpo No me pidas perdón porque salgo de la vida es pintada entre mi y el deseo Me he costado bastante, salí de adelante y ahora regresa No me pidas que conmigo yo no he pensado En que no eres tarde No me pidas perdón porque yo no he pensado No me pidas perdón porque yo no he pensado No me pidas perdón porque la vida es pintada entre mi y el deseo Y el deseo de arranca en tu luz en segundos y besa en tu cuerpo No me pidas perdón porque yo no he pensado No me pidas perdón porque yo no he pensado No me pidas perdón porque yo no he pensado No me pidas perdón porque yo no he pensado No me pidas perdón porque yo no he pensado No me pidas perdón porque yo no he pensado No me pidas perdón porque yo no he pensado No me pidas perdón porque yo no he pensado No me pidas perdón porque yo no he pensado No me pidas perdón porque yo no he pensado Cómo no, ahí tenemos a Jesús. A ver, venganse para acá, Juan Diego, y terminamos con Roy. Juan Diego y Roy.